En este caso vamos a hablar de rugby, la verdad una disciplina que nos apasiona, siempre presente en ahora Litoral. Se fue hace 7 años al rugby de Europa, hace 2 años y medio que no regresaba a su Paraná Natal. Estamos haciendo referencia a Nico Coronel y vamos a abrir el signo de pregunta. ¿Va a jugar en el Club Atlético de Estudiantes? No lo sabemos todavía, ¿de qué depende? Bienvenido Nico. Hola Andrés, gracias por invitarme. Siempre un placer tenerte con nosotros, mucho tiempo ha pasado, no sé si estás más grande acá personalmente o estás en la foto. Qué linda, qué linda la pantallita. Linda, linda. Bueno, 7 años ya en rugby de Europa, a ver, refresquemos la memoria por donde has andado. Y sí, 2015 me voy, me voy para España, acá mandé un par de fotos, me voy para Inglaterra, estuve ahora en Italia y nada, se logró el escudeto acá en Italia. Sí, eso fue, te habrás enterado, pero eso fue noticia aquí en Paraná, en la provincia, la verdad que se habló mucho del título. Hablame un poco de lo que ha significado para vos un título en Italia, en Europa, en el viejo continente. A ver, ¿cómo lo viviste? Bueno, no es fácil. No, no, no sé ni cómo explicarlo, pero es un pueblito, Robigo, que es muy chico, son, no sé, 25.000 personas, muy chico. Todo el año la gente te trata muy bien, te saluda por la calle, vas al carnicero, al verdulero y te regalan las cosas, o sea, son una súper estrella, literalmente. Ahí va. Y bueno, se vive el rugby de una manera muy particular, no en toda Italia se vive así, acá en Argentina, viste, de a poco el rugby está creciendo mucho y se hace muy popular, pero ahí es algo muy especial. Ahí sí es popular, lo siente. Ahí sí es popular, ahí sí, todo el mundo, bueno, todo el pueblito habla de rugby y bueno, llegar a semifinales, llegar a la final y ganarla fue... Sí, acá llegaban, bueno, festejos, el partido, caravana por la ciudad, por el pueblito, tremendo. Una locura, nosotros arriba del colectivo, sí, sí, muy exagerado. ¿Y qué cosas se te cruzaban a vos por la cabeza, por el corazón cuando dijiste, bueno, mirá, porque ustedes aspiran siempre a dar el salto, a ir a jugar al rugby europeo, pero una cosa es ir y encima ganar un escudeto, ganar un título, imagino que ahí cae la ficha, ¿no? Sí, sí, a mí en lo personal, viste, de chico me fui sin pensarlo tanto, como una experiencia de vida, y después te vas dando cuenta que el rugby te abre un montón de puertas, te da un montón de oportunidades, vivir en Europa, conocer, bueno, hablar diferentes lenguajes, en ese sentido me ayudó mucho. Después, lograr un escudeto, triunfar en algo, es un punto cúlmine y nada, se valora muchísimo. O sea, en ese momento, te juro, estaba arriba del colectivo y digo, ¿cómo no ganamos el 7 de la República? Claro. Literalmente, o sea. Se cruzaban esas mezclas de sensaciones, ¿no? Bueno, después de este título, abandonás este club y te vas a Lazio, que fue lo último que hiciste. Exactamente. ¿Cómo te fue ahí? Y fue un año difícil, la verdad que en la Lazio pensamos que las cosas podían andar mejor, no encontramos el grupo y nada, fue un año muy duro. Fue duro. En lo deportivo, sí. Que suele pasar también, ¿no? Sí, suele pasar, ahí, la verdad que en la Lazio, sí, todos los años, nada, se enfoca y eligen malos jugadores o pasan y no anduvo bien. El mejor coronel, ¿dónde estuvo? Estuvo en Inglaterra, estuvo en los principios de España, en este título, ¿dónde sentís que vos dijiste acá? Acá me estoy sintiendo bien, acá estoy jugando bien. Y en Inglaterra jugué un par de muy buenos partidos. Ahí va. La verdad que sí, el nivel de Inglaterra fue el más alto que jugué, para mí. Y acá me encontró un coronel, en este año justamente, en Inglaterra, muy maduro, muy bien físicamente y muy convencido de lo que hacía, ¿no? ¿A qué edad te fuiste, Nico? Fui a los 23. A los 23. Claro, hacíamos aquellas notas con Juancito Zabalegui, también está jugando en el rego europeo. Nos venían a visitar los dos y bueno, hoy, claro, han pasado siete años ya de rego europeo. Es impresionante. Una persona totalmente diferente. Has crecido mucho en todos los sentidos, ¿no? Has madurado en todos los sentidos, sí, sí. Y se ve también en el campo de juego, ¿no? ¿Tuviste la suerte, la fortuna de siempre vivir del rugby o en alguno de los clubes donde estuviste, tuviste que meterle un plus más o decidiste vos meterle ese plus más de laburo, no sé? Fue, siempre tuve la oportunidad de vivir solamente del rugby y es algo que agradezco siempre porque es un privilegio. Elegí yo trabajar en un gimnasio, hacer diferentes cosas, trabajar en diferentes lugares por una cuestión de madurez y de abrir la cabeza, de no ser solamente rugby todo el día. Y resultó. Exacto, sí, sí, muy bien. Bueno, el hincha de estudiantes, primero, a ver, tremenda campaña de estudiantes en el regional del litoral, sabe lo que estamos hablando. No es fácil hacer edificar lo que hizo el CAE con esas, creo que fueron nueve victorias a salir, una primera fase tremenda. Después, una caída y se volvió a recuperar. Están en la punta del TRL y uno dice, bueno, estudiantes, está funcionando, tiene equipo, saben lo que quieren. Primero, contame, ¿qué viste en los entrenamientos? ¿Qué rabia encontraste? ¿Cómo viste a los pibes? ¿Lo podés creer que se esté jugando así? Primero, que no es casualidad, eso te iba a decir. Bien. Ni bien llegué, entendí la dedicatoria y la entrega que hay de cada uno de los chicos. Ser un plantel de 80 hoy en Entre Ríos es una locura, es nivel URBA, nivel los mejores equipos de Buenos Aires. En cuanto a cantidad, ¿no? Y la verdad que se viene trabajando muy bien desde chicos, la URBA ha distribuido muy bien lo que es la parte de destrezas, en cómo enseñar destrezas, cómo educar al jugador y la verdad que se ve mucho, ¿no? Porque hoy los chicos vienen con una entrega, se entrenan muchísimo, comen bien y bueno, da los resultados que da. Sí, sí, es como que la tienen clara, ¿no? Saben qué es ser un jugador de rugby, ¿no? Alimentación, descanso, gimnasio, entrenamiento y un poco de calidad si se puede, ¿no? Y bueno, ya han logrado construir un grupo, ¿no? Un grupo vencedor que no es fácil, no es fácil pensar siempre en ganar y creo que están a la cabeza de los chicos, no lo dudan y van para adelante. Así que en ese sentido me encontré con eso. Estoy muy contento, estoy analizando, como te digo. Bueno, ahora sí la pregunta. ¿Vas a jugar en Estudiantes? Porque imagínate, es la frutilla del postre. Y estoy a punto de ficharme, tengo que ver un tema de... A ver, expliquemos eso, ¿de qué depende que vos te puedas quedar a jugar lo que queda el regional en Estudiantes, en tu casa? Obviamente la decisión es mía, estoy analizando un par de contratos que están llegando. ¿Te manejás solo o tenés algún... Tengo agente, sí, tengo agente también, pero la decisión es mía, no es que ellos me van a prohibir jugar o no. Ok. Y bueno, yo perdería la continuidad de cinco años en Italia, sigo siendo extranjero para Italia porque jugué para Argentina, aunque tengo pasaporte italiano también. Y bueno, perdería un poco eso, pero mi idea, si todo va bien, es dejarse a Rack en Italia y encarar para otros lados. Por lo que me encantaría sumarme al plantel, ayudar. ¿Ese otros lados es Francia? Es Francia y si me dejás soñar un poquito más, me encantaría Estados Unidos en noviembre. Ahora están en torneo ellos, así que... Y eso, ¿en cuánto tiempo se puede definir? No sé si hay tiempos para eso. Porque imagino que la cabecita... Ya, ya, ya. Ya, en la brevedad. Si no es hoy, te digo. Ah, mirá, si no es ahora... En ese sentido. Y tenemos la primicia. Claro, y todavía no estoy fichado. O sea que depende de eso, de que vos puedas cerrar un contrato, ponele en el rugby francés... Que me permita irme a mitad de agosto. Claro, a mitad de agosto, entonces lo que queda, lo jugás con el... Te darías un gustazo. Un gustazo, sí. Y bueno, así no me toque jugar en primera. Sería lo ideal, claro. Sí, sí, sí. Defender otra vez la casaca que cae, para vos debes ser especial. Y hace ocho años ya que no jugás para el club. Claro. Así que es mucho. Nico, ¿qué le decís al pibe hoy de estudiantes, teniendo en cuenta lo que dijiste recién? Del nivel que viste en los jugadores, estudiantes, que son jóvenes. ¿Qué le dirías vos a ese pibe que juega hoy en plantel superior y que vos has podido edificar semejante carrera? Seguramente ellos piensan también en eso, ¿no? En querer irse, tratar de vivir de esto afuera. Yo creo que puede estar en la cabeza de los chicos, seguro debe estar. Seguramente. Hoy, por suerte, el rugby está creciendo a nivel mundial, hay muchas oportunidades. Y qué le diría yo, que se dedique, que haga lo que quiera, lo que realmente quiera, si se quiere entregar y quiera hacer una experiencia afuera, que pruebe, que lo intente. La verdad que no me puedo arrepentir de nada, al contrario, estoy agradecido. Y nada, que ahora den el máximo y den el máximo donde estén, ¿no? Esa es un poquito la enseñanza que me ha dado esto, así que eso es lo que puedo decir. Excelente, Nico. La verdad que es un placer tenerte aquí en Paraná. Ojalá que se te dé lo que estás buscando. En Inglaterra. ¿Esto es Inglaterra? Sí. Bueno, lo que se te ve siempre es bien físicamente, bien laburado. Y sí, me gusta. ¿Te gusta? Y es dedicación de chico, viste, me diga mucho. Sí, 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 sí. Y bueno, ahora también, 30 años, ya te digo, me siento bien físicamente y un poquito más maduro. Muy bien. ¿Escuchá, vas a ir a ver estudiantes este fin de semana? Sí, sí, sí. Mirá, vamos a repasar la cartelera con placa del TRL, cómo se va a jugar este fin de semana. No sé si estará Nicolás en el plantel, lo veremos en lo que queda, bueno, queda muy poco, hoy es viernes, ya juegan mañana, pero tal vez la próxima semana, ¿quién te dice estás dentro de la cartelera? Hasta las 6 de la tarde puedo. Ahí está, 6 de la tarde, 18 horas. Primera división, fecha 12, el Rowin va con Kray y el K estará visitando a Olresian. En segunda se juega la fecha 10, Tilcara de local en el quincho ante los caranchos. En tercera, fecha 10 también, Kerandi con Capivá y gimnasia con Kuku. No sé qué partido te imaginás con estudiantes, pasa que, bueno, hace mucho que no ves el TRL, pero bueno, siempre Olresian es un rival complicado. Olresian ha crecido mucho, Olresian ha crecido mucho, no he visto jugar Olresian, pero habla de que juega de todos lados. Estudiantes se han preparado bien en la semana, yo creo que va a ser un partidazo. Estás entrenando con el K mientras tanto. Sí, sí, sí. Estoy yendo a correr, estoy yendo a entrenar, todo. Aparte me encanta compartir con los chicos. Seguro. Será un partidazo entonces. Nico, seguimos en contacto para ver qué pasa con tu futuro realmente, si vas a disfrutar de estudiantes y luego del Rey francés, Estados Unidos. Bueno, veremos qué sale. A ver para dónde me voy. Que salga lo mejor. Exacto. Dios dirá. Gracias, Nico. Muchas gracias. Nicolás Coronel, entonces, ha estado con nosotros hace mucho, que no lo teníamos aquí en Paraná. Y bueno, ha repasado su historia en el radio europeo. ¿Mensajes, chicas? Sí, mensajes. Hacemos mensajes. Pero muy bien. Pero muy bien.